Saludos mi querida audiencia, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela turca, Yeti, capítulo 4. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com esta y otras novelas, accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. En el capítulo anterior, una misteriosa mujer que tiene conexión con Bambi no encuentra la fuerza para entrar en el orfanato, y el episodio 4 está dedicado a los fanáticos de la simpática rubia de dos coletes que ha cautivado nuestros corazones, ya que está centrado completamente en ella y su historia. Luego de intercambiar de entrevista familiar con Mossi, Bambi acepta a la joven pareja que quiere adoptarla. Maire regaña con fuerza a Azul, pero a Shegul le muestra una forma más suave y comprensiva de ganarse la confianza y aprecio de los niños. Y aunque el comentario le molesta a Chick Chick, el consejo se queda rondando en su mente, La familia decide conocer más a Bambi y concretan una cita para el día siguiente, pero antes de irse, la trabajadora social les explica sobre el pasado de la niña, uno que ninguno de nosotros se hubiera imaginado. Bambi creció en un hogar cariñoso y sus padres viajaron por trabajo a Estambul, teniendo un trágico accidente en mitad de camino, en el cual no se encontraron los cuerpos y no se sabe si siguen vivos. Al llegar la noche, nos muestra a la misteriosa mujer que apareció por el orfanato, entra en su casa y se encuentra con su esposo e hijo que la esperan. Este último sufre de autismo y necesita su presencia a las 24 horas del día, lo que nos hace preguntarnos si esta es la razón por la que abandonó a Bambi en el orfanato. Al día siguiente, a Zeynep le preocupa que Bambi le sucede lo mismo que ella cuando estuvo con otra familia, y es entonces cuando Azul revela que Bambi no recuerda a sus padres y por eso logrará ser más feliz en otro lado. Pero no todo sucede como lo esperan, la niña pasa un día agradable, hasta que por casualidades del destino, la comida de objetos de la casa son idénticos a donde Bambi solía vivir, trayéndole recuerdos de sus padres, su trato con ella y lo feliz que se sentía. Varios momentos llegan a su mente en una ráfaga, lo que la hace desmayarse. La familia llama de inmediato a Zeynep y la niña es hospitalizada. Dentro de las pequeñas revelaciones que se nos hace durante el episodio, pero Maire va de nuevo al café, esta vez con chispita y dedo de mandaderos. La mujer luce amable y melancólica al verlos, y es entonces cuando al regresar, Maire entra en furia al ver a un hombre le lleva flores. Por otro lado, Azul y Mozi caminan por la calle, cuando la más grande de las niñas se regresa a buscar su diadema. Azul se queda sola, encontrándose con Camber, el cual le dice todas las cosas admirables que tiene la niña, y finaliza con un ¿Quieres ser mi novia? Mozi lo escucha todo y triste, comienza a tratar mal a Azul desde entonces, sin darle explicaciones de por qué. Cuando todos están de vuelta en casa, tienen sentimientos encontrados, Mozi está molesta con Azul, Maire no puede creer que los niños se desmayen con otras familias, Ashagul no soporta a Maire, y lo más importante, Bambi recordó a sus padres, y no quiere otra familia hasta que ellos vayan a buscarla. La niña deja de comer, de beber agua y solo se acuesta a llorar, pidiéndole ver a su familia, pues Nadia le ha confirmado que han fallecido. Azul se siente responsable de esto, debido a que cuando Bambi ingresó, le sucede exactamente lo mismo, y la única forma de salvarla fue mintiéndole. Nada logra calmar a Bambi, y Azul termina prometiéndole, que va a encontrar a su mamá, sin importar lo que tenga que hacer. La valiente niña le solicita ayuda a Ashagul, y quedan a visitar la antigua casa de Bambi al día siguiente. El director las escucha sin que se den cuenta, y en la mañana siguiente se les une en la búsqueda, debido a su gran preocupación, que trata de ocultar bajo esa personalidad fría y distante. En una divertida secuencia, en la estación de gasolina, se nos revela algo que ya sospechábamos, Azul desea que Myr sea su papá, e incluso lo alaba, diciendo que es el hombre más inteligente que ha conocido. El momento de la verdad desagarradora llega, y la mujer del episodio anterior, revela que ella no es la madre Bambi, sino su tía, ya que ella y su mamá eran hermanas gemelas. La mujer confiesa la grave enfermedad de su hijo, y asume la culpa de nunca haberle dicho a Bambi, que sus padres habían fallecido. Para apaciguarle el dolor de la niña, todos hacen un plan para que ella sea sincera con Bambi, y le diga toda la verdad sobre su gemela. Logran convencerla de que los acompañe, realizándose una hermosa interpretación a Bambi, en donde su tía se viste de blanco, y le habla como si fuese su mamá, para explicarle que está en el cielo, y que ella debe encontrar a una familia, que la quiera y ser feliz. Todo sale a la perfección, y tanto Bambi como su tía sanan con la despedida de su madre y hermana. Bambi vuelve a su carácter de antes, y Mossy le confiesa su molestia azul sobre Camper. Finalmente todo se aclara, y las cuatro niñas se sienten felices juntas. Este episodio nos da un final a lo grande, y es que nos muestra a una chica tuerta, que corre con desesperación al orfanato, gritando el nombre de Azul. Cuando abren, Azul la llama Nené, y allí comienzan todas nuestras preguntas de costumbre. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Y podrá la casa Kikán con más problemas? Lo averiguaremos en el próximo episodio. Recuerda que esta y otras novelas, las puedes ver y descargar por danfra.com. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.